Bien, chicos, en esta semana número nueve en el curso de geometría, nos corresponde hacer un repaso bimestral en el cual abordaremos los temas que hemos trabajado durante estos meses. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Uy, acá tenemos problemas de la semana número tres. A ver, vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a desarrollar, chicos. Mira, mira, mira por acá. Mira por acá. Tenemos los problemas que corresponde a la ficha de la semana número tres. ¿Ya? Y por aquí estamos escogiendo el problema número trece de esa ficha. Nos faltó resolver, creo, ¿no? Nos faltó resolver. Quizá algunos alumnos han avanzado por su cuenta. Yo lo felicito. Bien, vamos a ver de qué trata el problema trece. Dice, del gráfico me pide calcular X. ¿Ya qué hago? Profesor, yo veo acá que este segmento AB vale X. Muy bien. Veo que este segmento BC vale dos X más uno. Y también veo que todo el segmento vale cuarenta. Entonces, ¿qué cosa debo hacer aquí? Mucho cuidado. ¿Qué cosa debes hacer ahí? Una pequeña ecuación. Y creo que tú la ecuación ya estás trabajando. Ya por lo menos conoces los pasos para desarrollar una ecuación. Y vamos a empezar. Primero voy a colocar X. Por acá ponemos X más. Luego pongo el otro esto. Sería dos X más uno. Por aquí vamos a poner dos X más uno. Como yo sumé ya los dos segmentos, lo vamos a igualar al total. Este total vale nada más y nada menos que cuarenta. ¡Listo! Chicos, ¿qué hacemos acá? ¿Alguien sabe qué se puede hacer? ¿Alguien que me diga? ¿Saben qué se puede hacer ahí? ¿Saben o no saben, chicos? Sumas las X y ya se da como saber que cuando te viene una X sola es una X, una X. Ajá, muy buen dato, muy buen dato. Su compañera dice, vamos a sumar las X. Esta X cuando viene sola, cuando viene sola, dice, es un X. Un X más dos X va a ser tres X, entonces. Profesor, ¿y este uno que no tiene ninguna X? ¿Qué se hace? Se va al otro lado, al otro miembro. Profesor, acá el cuarenta se queda esperando. Este uno, al momento de pasar al otro miembro, de pasar este puentecito, simplemente se convierte en, cambia de operación, va a ir a restar. Y luego lo bajamos. Tres X. Esto va a ser igual a cuarenta menos uno. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Chicos, ¿qué operación se hace ahí? ¿Qué operación se hace? ¿Sabes? Treinta y nueve entre tres. Treinta y nueve entre tres. Muy bien. Vamos a dividir por acá. A ver, vamos a dividir por acá. Uno por tres da tres. Tres menos tres, cero. Bajo el nueve. Nueve entre tres, sale tres, ¿no? Tres. Tres por tres, nueve. Nueve. Sobra cero y exacto me sale trece. Exacto, exacto. Sin sobrar nada. Por lo tanto, X es igual, ¿cuánto? A trece. Acá tiene que ser trece. Así, así, mira, mira, X vale trece. Y hasta, chicos, eso viene a ser el problema trece. Uy, el problema trece sale trece, ¿no? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Vamos al problema número catorce de la ficha de la semana tres. A ver, si M es punto medio de AB, calcular X. Me está diciendo que esto va a ser el punto medio del segmento AB. Profesor, y si es punto medio, yo ya te dije, si es punto medio, este segmento de aquí, con este segmento, van a ser iguales, iguales. O sea, este segmento AM, que vale dos X menos ocho, ahí está su medida. Su medida está por aquí, dos X menos ocho. Tiene que ser igual al otro segmento MB. Hola, X más seis. Muy bien, X más seis. Chicos, ¿alguien sabe qué se hace por acá? A ver, ¿qué se hace? Menos X es igual a seis más ocho. Muy bien, este menos seis va a pasar al otro miembro. Ya va a pasar bonito. Ahora voy a poner otro colorcito, ¿ya? Esta X, como no tiene signo, se sobreentiende que es más, acá se sobreentiende que es más, va al otro miembro también. Bien, chicos, ordenamos, ¿no? Las X en el primer miembro. ¿Y a qué hacemos? Acá queda dos X. Pero, ¿quién es el que va a venir aquí? Va a venir la X. Pero esta X está como, va a ir a restar. Aquí está quedando el seis. Este menos ocho va a ir al otro miembro. ¿Con cuánto va a ir ese? Con más ocho. Ah, cambia de signo. Dos X menos un X es un X, que se pone nada más X. Seguro más ocho, catorce. Catorce. La respuesta, catorce. A mí me pida ya el X nada más y eso sale catorce. Bien, bien. Continuamos con los problemas de la semana número tres. Ajá, por acá tenemos el quince. Dice, en la figura calcular X, si el segmento AD vale sesenta. Este segmento AD inicia en A y termina en D. En otras palabras, el segmento AD. Todo esto vale sesenta. Entonces, lo que debes hacer acá, a simple vista, se nota, es hacer tu ecuación. Eso es lo que vas a hacer, tu ecuación. Por lo tanto, esto es X, dos X y veinticuatro. Ah, vas a sumar cada segmentito, mira, X. Segundo segmento, dos X. Tercer segmento, veinticuatro. Profesor, ¿y esto a cuánto se va a igualar? Se tiene que igualar al total. ¿Cuánto es el total? Sesenta. Te dan ese dato también. Y tú sabes cómo hacer aquí, ¿no? Tú sabes, tú sabes, ya te dije que se hace. Las X se suman y este numerito que no tiene X va a pasar al otro miembro. Con signo cambiado, a signo cambiado, no te olvides. Un X más dos X me va a quedar tres X. ¿Correcto? Es igual a sesenta. Pero este veinticuatro está con positivo, aquí va a ir con negativo, o a restar. Y luego tres X es igual a sesenta menos veinticuatro, creo que es treinta y seis, ¿no? Claro, claro, sesenta menos veinticuatro, treinta y seis. Chicos, no me alcanza espacio aquí. No me alcanza espacio, ya sabes que se pone treinta y seis entre tres. ¿Alguien que ha dividido treinta y seis entre tres y nos quiere ayudar? A ver, treinta y seis sobre tres. ¿Cuánto? Doce. Muy bien, doce. Doce. Y eso, la respuesta del problema número quince. Ajá, miren chicos, resolviendo entonces estamos el problema número quince. Vamos al problema dieciséis, ¿ya? El problema número dieciséis, ¿qué cosa me dice? Hallar la medida del segmento BC. Ajá. Y la medida del segmento BC está justo aquí. Ahí está. Esto nada más. Este espacio pequeñito es lo que me pide calcular. No te olvides, ¿ah? Ese espacio pequeñito me pide calcular. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hago? Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Para eso necesito datos. Vamos con los datos. AB vale diez. Hay que colocar por aquí que este segmentito, mira, mira. Este segmentito, AB, hasta aquí. Uy, vamos a poner más derechito esto. Ahí está. Este segmentito vale diez. Hay que poner bonito su medida. Pues esto vale diez. ¿Correcto? El segmento BD vale veintidós. Ya, el segmento BD vamos a poner más arriba, ¿ya? Este segmento vale veintidós. Hasta aquí vale veintidós. Uy, uy, uy. A ver, chicos, con eso yo puedo conseguir algo. Y tú me vas a decir qué cosa. Yo puedo conseguir la medida de todo el segmento, o sea, AD. ¿Quién me dice cuánto valdrá el segmento AD? ¿Treinta y dos? ¿Treinta y dos? Treinta y dos. Claro. Claro. ¿Y por qué vale treinta y dos, chicos? Porque esto vale diez y se suma con todo esto que vale veintidós. Y diez más veintidós me sale treinta y dos. Ah, profesor. Todo el segmento, o sea, todo, 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 todo vale treinta y dos. Ya, ya tenemos algo, por lo menos. Ya tenemos algo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, mira lo que dice por acá, ¿correcto? Mira, mira lo que dice. A ver, mira, dice. C es punto medio del segmento AD. Profesor, ¿qué significa que C es punto medio del segmento AD? Más o menos así ve. Mira, mira, mira lo que te voy a poner, ¿ya? Me está hablando que este puntito C es el punto medio de todo el segmento AD. De todito, de todito. Profesor, ¿y eso cómo se hace? Mira, mira, mira lo que voy a hacer. Un momento, quiero tapar toda esta parte de aquí. Quiero tapar esto, ¿está bien? Vamos a tapar esto. Quiero que no te confundas. Ya está. Quiero que te concentres solamente en esta parte de aquí, ¿sí? Fíjate, a mí me está diciendo que C es el punto medio del segmento AD. Profesor, pero el segmento AD yo sé que vale treinta y dos. Entonces, la preguntita, chicos. Si C es punto medio, ¿en cuánto lo va a separar C? ¿Alguien sabe o no? Profesor, si es punto medio, tengo que dividir treinta y dos. A ver, acá es uno. Uno por dos es dos. Ya, tres menos dos es uno. Bajo el dos. Profesor, en total sale dieciséis. Dieciséis, ¿no? Seis por dos, dos. Ya, muy bien. Va a salir dieciséis. ¿Qué significa, chicos? Ese dieciséis significa que desde A hasta C debe medir dieciséis. Ah, profesor, así, claro. Y desde C hasta D también debe medir dieciséis. Ah, profesor, así, entonces, es claro. Pues, chicos, dieciséis, dieciséis. Pero, eso no es la respuesta. Vamos a sacar el papelito que hemos tapado. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Profesor, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, profesor? Fácil, chicos. Mira, 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 mira. Si desde A hasta C vale dieciséis, ¿sí o no? Y de A a B solamente es diez. Entonces, ¿cuánto valdrá este segmentito pequeño hasta C? ¿Cuánto valdrá hasta aquí? A ver, ¿cuánto? Seis. Seis. Claro, pues. Para que sea diez más seis, todo el segmento dieciséis. Ah, profesor, qué fácil. O también hubiera calculado así, mira, ve. Este segmento es dieciséis. Para que llegue a veintidós, falta seis en esta parte. También hubiera hecho por ese lado. Por lo tanto, me pide calcular a mí, me pide calcular el segmento BC. De frente, buscamos. Segmento BC está justo aquí. ¿Y cuánto vale ese segmento BC? Seis. Y eso viene a ser la respuesta del problema número dieciséis, chicos. Vamos a reanudar la grabación para el problema número diecisiete, ¿sí? A ver, vamos, vamos por acá. Vamos. Bien, bien, ahora sí, vamos con el problema número diecisiete. Rápido, rápido, antes que nos, que se va la línea otra vez. Me pide calcular la medida del segmento BC, ¿correcto? Segmento BC es esto de aquí. Vale tres K. Lo que tengo que hacer primero es mi ecuación. Vamos a hacer por acá la ecuación, ¿correcto? La ecuación sería cuatro K más tres K más cinco K. Como todos son variables semejantes, se puede sumar directo. Entonces, suma cuatro más tres, siete más cinco, doce K. Ok. Doce K es igual a cuánto, igual a cuánto? Doce K es igual a sesenta. Chicos, ayúdame a dividir. Rápido, rápido, ayúdame a dividir. ¿Cuánto sale sesenta entre doce? Cinco, dos, dos. Muy bien. Sesenta entre doce, cinco, pues. Sesenta entre doce, cinco. Y ya está. Pero ahí no queda, ahí no queda. Ahí no queda. Me pide calcular el segmento BC. Y el segmento BC es eso. Por lo tanto, el segmento BC, ¿sabes qué vas a poner en el segmento BC? El segmento BC vale tres K. Vas a poner tres paredes. Su valor de K. ¿Cuál es el valor de K? El valor de K es cinco. Y simplemente tres paredes. Cinco. Tres paredes igual a siete. Y así sale el problema número diecisiete, chicos. Diecisiete. Uy, uy, uy. Más bien resolvimos. Más bien resolvimos el problema diecisiete. Bien, chicos. Vamos al problema. Profesora. Profesora. Profesora Guarniz. Profesora Guarniz. No entiendo. Profesora Guarniz. No, no está grabando la clase. Bien chicos, vamos ahora sí a la solución del problema número 2. Bien chicos, vamos ahora sí a la solución del problema 17. Dice, trace la bisectriz OR del ángulo AOC. Voy a trazar chicos, mira, mira, ¿qué voy a trazar? Voy a trazar la bisectriz OR del ángulo AOC. Yo necesito primero calcular el ángulo AOC. A ver, ¿cuánto crees que mide el ángulo AOC? A ver, ¿quién se ha dado cuenta cuánto mide el ángulo AOC? ¿Quién, no? 100, claro. 40 más 60, 100. Bien, pero me dice que ese ángulo AOC le voy a trazar su bisectriz OR. La bisectriz más o menos va a estar al medio, por acá va a ser R, el cual va a dividir en 50 grados y en 50 grados por aquí. 50, 50, claro, profe, como todo era 100, 50, 50. Este angulito chiquito, ¿saben cuánto vale, chicos? Rapidito, rapidito, vale 10. ¿Por qué vale 10, profesor? Porque él con él debe sumar 50. Ah, ¿verdad, profesor? Tiene razón, tiene razón. 40 más 10, 10 faltaría. 40 más 10, 50. Y me pide calcular a mí la medida del ángulo BOR, ¿no es cierto? El ángulo BOR. Y el ángulo BOR, BOR está justo aquí. O sea, el angulito va a ser 10 graditos. Uy, 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 sí, sí, terminamos de resolver. Qué bien, qué bien. Terminamos de resolver el problema 17. Bien, chicos, problema número 18. 18, mira, ¿qué dice? Si la medida del ángulo AOD 120, AOD, AOD, Dibuja, Dibuja, Dibuja. AOD es todo esto, A, O, D, todo, todo hasta aquí. Si en otras palabras, todo este ángulo vale 120 grados así, 120 grados, ¿correcto? Medida de B o C, 70 grados. B o C es esto nada más, esto, esto, esto es 70 grados, ¿no es cierto? Hasta ahí está el ángulo B o C. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Por acá está, por acá está. Medida del ángulo COD 35. COD solamente es esto que vale 35. Chicos, está fácil este problema. Esto es 35 y esto es 70. Me faltaría solamente este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale este angulito? ¿Cuánto? 70 más 35, sumamos. 70 más 35, pues 105, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Para que llegue a 120, ¿cuánto le falta? 15, tiene que ser él. Claro, pues, 15 más 70 más 35 llega a 120. Por lo tanto, me pide calcular la medida del ángulo A o B. A ver, resuelve rápido. Merida del ángulo... Dejen de grabar. A ver, problema 18. ¿Qué dice problema 18? Ya, el ángulo A o B, 120, ¿ya? Eso pusimos, ¿no? Ángulo A o B, 120. Lamentablemente el internet está pésimo, chicos. Ya, B o C, 70. Por acá, B o C. B o C, B o C, 70. 70 por aquí y C o D, 35. Por acá, 35, 35, aquí. Listo. Solamente debo completar aquí para que llegue a 120. Tú sumas 70 más 35. 70 más 35 es 100, 105, ¿no? ¿Y cuánto le falta para 120? Le falta nada más 15. Ah, pero este espacio vale 15. Por lo tanto, la respuesta va a ser 15 grados. De frente pondré así la respuesta. Ya está. El ángulo, entonces, vale 15 graditos. Medida del ángulo de pasito ya A o B, 15 graditos. Listo, chicos. 15 grados vale este ángulo A o B. Esto, esto, esto. Ahí está. Por fin resolvimos. Por fin resolvimos el problema 18. ¿Cómo no? Cuando a veces nos falla, demoramos en la solución. Bien, bien, vamos acá al 19, me pide hallar X. Ya, si la medida del ángulo A o D es 110. ¿Dónde está el ángulo A o D? Profesor, el ángulo A o D es todo. Claro, pues, chicos, todo, todo vale 110. Hay que hacer una ecuación, chicos, una ecuación. Mira, él, él y él debe sumar 110. Ah, profesor, coloca. Entonces, ya sabes que iba a ser ecuación A. X más 2X más 50. ¿Está? ¿Ya? ¿Sos vos? Uy, chicos, ya igual a ver, trataremos de hacer la clase hoy día, ¿ya? Hemos dicho que todo el ángulo vale 110, ¿no? 110, todo el ángulo, 110. Solamente sumar X más 2X, ¿ya? X más 2X sumado con 50. Y todo esto se debe igualar a 110 porque todo es el total. ¿Es cierto? Todo, todo 110. X más 2X, 3X. 50 le va a ir a restar a 110. ¿Y cuánto va a quedar? 60, chicos. A ver, rapidito, 60, 60. 60 entre 3, ¿cuánto? 60 entre... 20. Muy bien, ya resolvimos. El problema 19, el problema 19. Problema 20 me dice calcular X si la medida del ángulo AOF es 18. Ya, AOF es esto, mira, mira, AOF. Este angulito vale 18 grados. Por acá. 18 graditos. Pero yo veo un cuadradito por acá. Ese cuadradito significa... Ese cuadradito significa... ¿Cuánto, chicos? ¿Tú sabes, sí o no? ¿Cuánto, chico? Corre, corre. Hacemos la ecuación. 18 más 2X más X igual a 90. Hacemos la ecuación. Por aquí, ¿ya? X más 2X. Más 18 igual a 90. Ya, ayúdame, ayúdame. A ver, a restaría 90 menos 18 para colocar de frente. Ayúdame a restaría. Aquí, X... ¿Cuál es 72? 72, ¿no? Ya, muy bien, 72. Porque él pasa a restar. X va a ser igual a 72 entre 3. ¿Cuánto? 72 entre 3. 24. 24. 24. Muy bien, chicos. Muy bien. 20. El 20 sale 24. Por fin. Por fin resolvimos. Ya, chicos. Problemas de la semana número 6. En la semana número 6... A ver, vamos con el problema 17. ¿Correcto? ¿Qué me pide calcular acá? La medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo COD. A ver, ¿cuál es el ángulo AOB? AOB viene a ser esto. Esto es AOB. ¿Cuánto vale? No se sabe. No se sabe. 80 es todo, ¿ah? Cuidado, cuidado. Este angulito se puede calcular de manera rápida. ¿Cómo? Fácil, ¿ve? Todo esto vale 80 grados hasta aquí. Hasta aquí vale 80 grados. O sea, esto con esto debe sumar 80 grados. Pero esto yo tengo. ¿Cuánto vale este ángulo? 30 graditos. ¿Cuánto le falta 30 para llegar a 80? Le falta 50. ¿Qué grados? Claro, profe. 50 más 30 me da 80. Qué fácil, qué fácil. Y lo mismo por aquí. Mira, 50 grados vale todo esto. Profesor, debe sumar 50. ¿Cuánto falta? 20 graditos. 20 más 20, 50. Y rápido, chicos, rápido, rápido. ¿Cuánto va a salir por acá? A ver, una vez con flechita nada más. El ángulo AOB es esto. Y esto vale 50. 50. 50 menos el ángulo COD. COD es esto. O sea, 20. Rapidito, chicos. 50 menos 20. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50, profesor? Uy, por fin desarrollamos. Por fin, por fin. Problema 17. Problema 18 me pide calcular el ángulo DOE. Este ángulo DOE. Menos COD. COD es este ángulo de aquí. COD, este de acá. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que completar. Pues hay que, mira, yo veo acá que este ángulo vale 55 grados. O sea, la suma de esto con esto, 55 grados. Pero aquí yo tengo 35. ¿Cuánto le falta a 35 para llegar a 55 grados? Le falta 20. 20. Claro. 35 más 20 da 55. Y luego tengo por acá un ángulo de 50 grados. Él con él debe sumar 50. Por lo tanto, acá tiene que ser 20. 20. 30. Claro. Pues 30. 30. 30. Y veo por acá un cuadrado. Ese cuadrado significa que todo esto es 90. O sea, 20 más 30 más esto debe sumar 90. Vamos a ver por acá. 20 más 30 es 50. Faltaría 40. D es 40. Claro. Vamos de frente. A ver, de frente. Por acá la respuesta. Medida del ángulo de O es esto. Vale 40. 40. Menos. A ver, apura, apura. Menos COD. COD es esto. Vale 30. Y 40 menos 30, chicos. Respuesta. 10 graditos. Uy, uy, uy. Llegamos, llegamos, llegamos. 7. Bien, chicos. Vamos ahora. Vamos a pasarnos hasta aquí, ¿ah? Vamos al problema 19 y 20 de la semana, de la semana número 7. A ver, rapidito, chicos. Tenemos todavía 2 minutitos. ¿Qué dice por acá? Mira, mira. En el gráfico muestra dos ángulos complementarios. Si uno de ellos es 29. Fácil, chicos. Uno es 29. Ya está. Calcule la medida del otro ángulo. Chicos, si me dice que son complementarios, ¿qué significa? Significa que los dos debes sumar 90. Si uno es 29, hay que completar 90 menos 29. ¿Cuánto es? 61. 61. Ah, profesor. El otro ángulo, entonces, tiene que ser 61 grados. Esa es la respuesta. Me pide calcular el otro ángulo 61. Ay, qué fácil, ¿ve? Qué fácil, ¿no? Me daban el 29, yo tenía que buscar el 61. Sí me dice que son complementarios. Si me hubiera dicho suplementarios, sería para 180. No te olvides. Siguiente problema, número 20. Se tiene un ángulo de 25 grados. Ya está. El ángulo vale 25 grados. Calcule el suplemento del triple de dicho ángulo. Voy a calcular el suplemento del triple de dicho ángulo. Lo primero que tengo que calcular qué cosa es, el triple del ángulo. ¿Y cuál es el triple del ángulo, chicos? Si el ángulo es 25, ¿cuánto es su triple? Su triple es 3 por 25, 75, ¿no? Ya está. Entonces, voy a calcular el suplemento del triple del ángulo. ¿Y cómo es suplemento, chicos? Suplemento lo que me falta para 180. Uy, 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 por acá 75, ¿no? 75. 180 menos 75, chicos. 105. Muy bien, problema resuelto, pues chicos. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias.